Y continuamos aquí en Por Amor a Ti Hoy estamos transmitiendo desde el Obispado Avellaneda Lanús Y estamos con Monseñor Rubén Oscar Frasia ¿Qué tal? Muy buenas tardes Monseñor Buenas tardes Adriana, buenas tardes a todos los televidentes Y es un gusto, digamos, encontrarnos de nuevo Y este, bueno, realmente poder brindar algo de lo que uno puede dar O lo que uno puede saber, ¿no es cierto? Tantos años que estamos con el programa, Por Amor a Ti Hace 12 años que estamos con el programa Y que usted nos acompaña con sus reflexiones, con el Evangelio Sí, es verdad Y yo quiero agradecer especialmente al Canal Santa María Porque, bueno, han tenido la gentileza de que De la difusión Yo pienso que la comunicación es fundamental Y a través de los medios Y que las buenas noticias Una cosa que sea, digamos, interesante Para decir, para compartir Es un medio muy importante Y quiero agradecerle a las autoridades del Canal Santa María Que realmente siempre han sido abiertos Y también generosos para esta difusión Y también nos han tenido paciencia Exacto Fundamentalmente a mí Porque a veces los tiempos No siempre son los más posibles para cumplir Pero quiero agradecer públicamente Bueno, Monseñor Para los que recién ahora nos ven, ¿no? O recién se conectan con el programa Por Amor a Ti Coméntenos y coméntenles a ellos Usted es Monseñor Frasia del Obispado de Yaneda Lanús ¿Desde qué año está aquí? Bueno, muy bien Voy a empezar, digamos, un poquito más amplio Gracias a Dios tengo Soy sacerdote, me han ordenado en el 73 El cardenal que me ordenó Fue el cardenal Juan Carlos Aramburu A quien estimo y aprecio Y tengo un recuerdo de él, este, extraordinario Me ordenaron cuando yo tenía 27 años Y luego, este, cuando tenía 46 años Yo era párroco de San Cayetano de Liniers Allí entonces vino la noticia, el anuncio De, este, que el Santo Padre me había elegido obispo Y en el año 92, el 4 de abril de 92 Me ordenaron obispo junto a Monseñor Héctor Aguer Que es el arzobispo de La Plata Los dos juntos El que nos consagró obispos para la iglesia El querido cardenal Antonio Cuarrachino En la Catedral de Buenos Aires 4 de abril de 1992 Un día de una lluvia tremenda Así que fue hermoso porque digo Aquí hay mucha gracia Y bueno, luego un año me hicieron este Auxiliar de Buenos Aires En la zona de Devoto Y en el 93, el Santo Padre, Juan Pablo II Este, me manda, me pide que le acepte La división de la diócesis de, en aquel entonces Viedma, que era toda la provincia de Río Negro Que la dividió en tres Entonces era Viedma como tal San Carlos de Bariloche Y luego este Alto Valle Y bueno, a mí me ofrecieron San Carlos de Bariloche Fui como primer obispo En el año, en octubre de 1993 Estuve allí casi ocho años Un territorio muy amplio Cuando nombramos San Carlos de Bariloche Pensamos en los lagos, en las montañas En la nieve Pero también hay que pensar en la línea sur En la zona de los parajes De los pueblos, de las ciudades De los mapuches De los indígenas Y cosas muy, muy lindas Que es un territorio que tiene 74.000 kilómetros cuadrados Y de distancia, de punta a punta 580 kilómetros Que había que recorrerlos Y bueno, gracias a Dios Muy contento Y luego, el Santo Padre Me hace cambiar En la Huelguapi Por el Riachuelo Y me manda aquí A Avellaneda Una mínima diferencia Sí, y vine aquí, digamos El 3 de marzo Del 2001 Y a los pocos meses Me da la noticia De que amplía La diócesis de Avellaneda Y la va a convertir En Avellaneda-Lanús Incorporando esta nueva realidad De los dos municipios Avellaneda y Lanús Y entonces El 10 de junio Del 2001 Se hace la misa Y la toma de posesión De esta nueva realidad Avellaneda-Lanús En la parroquia San Pedro de Armengol Que es allí En Pavón O Irigoyen Y no sé, Brasil Una de esas calles que corta Entonces Estoy aquí Adriana Hace Más de 15 años Más de 15 años Y la gente lo quiere mucho, Monseñor Sí, yo también Lo quiero mucho Quiero mucho a la gente Y yo sé que la gente Me quiere mucho Y es una de las alegrías De la paternidad espiritual Realmente Uno dice Uno vive, digamos En el amor Vive por el amor Vive Gratuitamente La gente no quiere, digamos Apropiarse de nada Pero sin amor No se puede vivir Por lo tanto Yo sé que la gente Me quiere Y ellos saben Que yo también los quiero Y eso para mí Es un honor Y es una alegría Y es hasta un fortalecimiento Me fortalece El cariño Que me ofrece la gente Y es todo gratuito Y no es para salir En las fotos Y no es una cosa fingida La gente se da cuenta La tarea del obispo En una diócesis Es muy importante Y a la vez es Compleja Tiene muchos aspectos Muchas realidades Muchas actividades Muchas actividades Claro que sí Fundamentalmente Trabajar con los sacerdotes Con su clero Tenemos 60 sacerdotes Del clero diosesano Y después tenemos Algo de 15 Sacerdotes Religiosos Los diosesanos Son los que Están en el seminario Diosesano Que han hecho Digamos Sea de Avellaneda Sea de Lanús Que pertenecía A Lomas de Zamora Sea los propios Que tenemos nosotros Que hace ya varios años Que están 13 años Que están en el seminario Nuestro Antes no había Seminario En la diócesis A partir del 2003 Hubo seminario ¿Y cuántos sacerdotes Han salido también? Y sí Yo en total De los nuestros He ordenado Alrededor de 18 sacerdotes Así que son todos hijos míos Espirituales Y ya algunos Me habrá dado algún nieto Que alguna vocación Ha ingresado al seminario Y entonces Uno ya Gracias a Dios El tiempo pasa Y uno va creciendo Madurando Y también con honor Envejeciendo Así que es muy lindo Y aparte Es un gran propagador Que se difundan Las cosas de Dios ¿No? En los medios ¿No? Que gracias a Monseñor También el programa Pudo salir adelante Y sigue adelante Claro que sí Tiene que salir Porque es importante Que la presencia De la iglesia católica Este No tenemos medios Excesivamente Medios propios Con abundancia Este No tenemos Tampoco Bienes Que uno pueda decir Sostenemos esto Económicamente Si no tenemos Que tener el auxilio Y el buen servicio De gente Bien dispuesta Que se preste A transmitir La palabra El evangelio La reflexión Lo que piensa La iglesia Porque claro A veces los medios Son parciales Y a veces Informan cosas Que son muy Muy parciales Muy acotadas Muy desde un lado Y es necesario Este Tener una buena Comunicación Para poder transmitir ¿No? Bien Monseñor No le queremos Quitar más tiempo Porque tiene Como ya dijo Muchas actividades Pero me gustaría Desde su corazón Que le deje Un mensaje A todos los televidentes Yo creo que En primer lugar Los tiempos Son difíciles Para todos Y creo que Tenemos que tener Este En primer lugar Una gran actitud De esperanza Porque las cosas Pueda tener Son importantes Pero hay que levantar Un poco La mirada Y el corazón Y hay que saber Que hay otros problemas Y que hay gente Que sufre más Esto no es Un vulgar Consuelo Sino que es Una Aseveración De la objetividad Y de la realidad En la vida Se logran muchas cosas También se sufre Y también se fracasa Son realidades Complejas Pero son Todas partes Integrantes De nuestra vida Y en la vida El Evangelio Nunca nos dijo A nosotros Que vamos a tener Éxito Si Vamos a tener Frutos Que son distintos Y los frutos Muchas veces Se dan A través Del esfuerzo De la conquista Y del sacrificio Tengamos siempre esperanza En Dios En Cristo En la Virgen Ella es La que Nos ayuda A confiar Fuertemente En el Señor Yo les voy a dejar La bendición Y que realmente El Señor Las bendiga a todos Porque todos Tenemos necesidad De ser bendecidos También las autoridades Del canal Y también las personas Que trabajan Detrás de estas máquinas Que parecen frías Pero que son muy importantes Y también de ustedes Queridos televidentes Esa bendición Recibanla Pero no la guarden Llévensela A los demás Que Dios los bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Si el Señor Lo permite Llévensela 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 Y de las tiendas Llévensela Y de las tiendas